Un reciente y grave conflicto ha estallado entre Israel y Palestina, marcando uno de los episodios más intensos en años. Según informes oficiales del Ministerio de Salud del Enclavio Palestino, más de 1.100 personas han perdido la vida y miles resultaron heridas en ambas partes. Las tensiones han estado en aumento durante todo el año, pero lo que desencadenó este enfrentamiento fue el anuncio de un acuerdo de paz entre Tel Aviv y Arabia Saudí para normalizar relaciones, lo cual ha sido visto por Jerusalén como un abandono de su causa. El ataque sin precedentes llevado a cabo por Hamas, grupo radical palestino, que incluyó el lanzamiento de miles de cohetes hacia ciudades israelíes, ha sorprendido a Israel y ha dejado al país en estado de guerra. La ofensiva ocurrida este 6 de octubre, que coincidió con la festividad judía Sukkot, tomó por sorpresa a las fuerzas de seguridad de Tel Aviv, que estaban en estado de menor preparación. La organización palestina, junto con otras, logró infiltrarse en territorio israelí, tomando rehenes y atacando objetivos civiles y militares. La comunidad internacional ha condenado el ataque de Hamas a Israel. Mientras que líderes europeos han solidarizado con el país del Medio Oriente, Estados Unidos ha ofrecido su apoyo a la seguridad de este país. Sin embargo, la situación es altamente volátil, ya que existen preocupaciones sobre cómo podría evolucionar el conflicto, y si Hezbollah, una milicia chita aliada de Irán, se unirá al enfrentamiento en el norte de Tel Aviv. La incertidumbre sobre el futuro persiste en medio de una escalada de violencia. Este conflicto representa un desafío considerable para Israel, que se encuentra en una región inestable. La respuesta del país gobernado por Isaac Herzog, que incluye una operación militar en Gaza, y la movilización de reservistas, se percibe como una necesidad para mantener su disuasión ante múltiples amenazas. A medida que el mundo observa con preocupación, queda por verse cómo se desarrollará este enfrentamiento, y si las partes involucradas podrán encontrar una solución que traiga estabilidad a la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!